¿Dónde está mi resumen? ¿Dónde está mi resumen? ¿Dónde está mi resumen? ¿Dibujando mi resumen en mi computadora en un encuentro? No, me sale mi planilla Pero no sale mi resumen ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi resumen? Parece que no lo tengo aquí Creo que no lo pasé, déjame ver si está Yo lo tengo en algún lugar A ver, no puede ser No, yo la borré A ver si está en la computadora No, no, yo creo que lo tengo en teléfono Creo que yo lo usé una vez en el teléfono Suelta Como máquina de feria Como máquina de feria ¿Por qué? Oye? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el cojo? No, 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 no. Oh, es... Wonderful. No puede ser, cabrón. En ese resumen me he metido... Dejame cheque... Si no está aquí... Jajaja Tienes problemas, problemas... En serio... Dicen que está hablando con la mamá ¿Qué? Parece que está hablando con la mamá No, no, no... No, no, no. No, no. ¿Cuántos cables hay que estar...? ¡Fucking cable caballero! ¡Jesuuus! ¡No me hagas! No creo que es la misma si Si pero son tipo C Esto se lo es tipo C Tipo C no entiendes Quiero convertirlo en tipo C No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Aló No entiendo 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 Dice aquí, dice aquí, espérate Dime ahora How to Flirt How to Flirt Hacking Attraction Hacking Attraction Hacking Attraction, dice aquí Un video, quien quiera los videos De que carajo tu quieres video, cabrón Confidence with woman Tienes que ser mamado Why have we body language? Tienes con cojones dinero, cabrón Not really No puedo dar money, cabrón Not really No, estoy jodiendo, cabrón Estás citando poquín libros de cómo chichar, cabrón Cómo tú vas a que te te cojiendo en serio No, no chichar, no chichar No estoy chichando No estoy chichando No estoy chichando Ahora no, pero cuando lea los libros Jajaja 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 Otro No, llega ahora, cabrón Llegas ahora de PALTO He matado al chico, de mierda esa, cabrón a los niños no violaron pero... y mi... nice! loco nice! impenetrable headshot no quiero que no vaya a ganar si quiero que no vaya a ganar no quiero que no vaya a ganar a todos ustedes van a ganar no voy a ganar es como guía a la puta cabrón el doctor el doctor quien se invento el heimlich man uber y chocame con ese libro la primera vez que lo uso lo uso a los 96 años a que año se los invento a ver chequete voy a ver el video ahora y fue un sex video en 1974 la gente se moría de ahogarse antes como descubrió tenia que darle por un cantazo el heimlich man uber es que el se va detras de ti y el te presiona en cierta área del abdomen como que debajo del esternón un poco ahí y hace el movimiento y hace que tu botes eso pendeja me están violando me están descojonando me están descojonando violaron a la perra ah no mala mía que el uso que el lo uso por primera vez a los 96 años y se lo invento y se lo invento y como el supo que ahora por la primera vez como el supo? porque estudio medicina obligado la anatomía estudia como el cuerpo una mujer dicen que hay que comer el estomago y eso es jodiotico si era en un bastion metido en una esquina quien hace esa estupidez vamos a poner el video de aqui y lo puedes ver después que te intruya ajá no esa es una buena historia para contarle a unas evas ok ok especialmente la parte de los 35 segundos cuando le dice ah y entonces el pedazo de carne le salio por la boca y abajo es igual ese es el caballo es el caballo y el caballo es el caballo es el caballo pero ya no vamos a seguir tu sabes que pedí un clavo pero un clavito bien finito chico bien bien escuchando le pasamos caro ¿no? hay que pegarme todo yo caro morilo mal de veces en este juego caro qué mierda yo different si cada imagen la prim deemed como hay un juego de VR